¿Qué tal amigos de TotalMotor? Hoy estamos aquí en Benelli Center, que bueno, estamos con Elena. ¿Qué tal Elena? Buenos días, bienvenidos. Aquí estamos. Bueno, nos han dejado Benelli España probar la Imperial E400 y bueno, ¿qué nos puedes contar de esta moto Elena? Bueno, es una moto estilo clásico, vintage, es apta para el A2, es una moto ideal para el núcleo urbano y también para extra radios. Muy bien, es una moto bastante económica, por lo que tengo entendido. ¿Qué detalles por eso tiene importantes que hay que destacar? Lleva ABS, tiene dos amortiguadores traseros de precarga, el sistema de frenada tiene discos y tiene dos pistones delante y un pistón atrás. Bueno Elena, ¿qué motor tiene? Tiene un motor 373,5 centímetros cúbicos, monocilíndrico, cuatro tiempos, 20,4 caballos, refrigerada por aire y tiene una caja de cambios de 5 velocidades. Bueno, entiendo que es una moto para ir de paseo. Correcto. Y tema de postura, ¿es cómoda para hacer estos paseos? Es muy cómoda para hacer estos paseos, sí, tiene una postura muy sentada, muy... Muy relajadita. Correcto. Qué bueno. Bueno, pues, ¿qué tiene que hacer la gente para probarla por eso? Puede entrar en nuestra web, centerbcn.com o redes sociales, teléfono, e-mail, cualquier manera de contactar con nosotros, solo es contactar y ya puede probarla. Pues nada, yo me la llevo y ahora te cuento a ver qué tal. Muy bien. No. 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 y 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 que conlleva es muy fácil salir con ella de curva en marchas bajas es muy fácil salir de ella de semáforos en ciudad el arranque digamos en sí vale después tema de comodidad de facilidad de conducción lo que hablábamos gracias a las llantas el diámetro tan extenso tan grande que tienen en sí es muy fácil de maniobrar entre coches vale en ciudad de girar todo esto la verdad que la hacen una moto muy cómoda y muy ágil para ciudad en cuanto a la postura es una postura muy relajada como nos dijo nuestra compañera Elena es una postura muy cómoda la pierna casi en 90 grados tema de de yo mido unos 64 como podéis ver o sea llegó perfectamente al suelo para poder maniobrar con ella en tema de semáforos y todo esto lo único que sí hay que tener cuidado al hacer marcha atrás porque te puedes dar un golpecito con las estriberas pero solamente te va a pasar una vez después ya lo tendrás en mente a tema de de brazos tema es una postura muy relajada muy cómoda para hacer muchos kilómetros no vas a estar fatigado ni de espalda nada todo todo la verdad que que genial para poder disfrutar tanto del día a día como de las rutas domingueras si hablásemos de los frenos debería decir a ver es un freno bueno para mi gusto no es un freno excelente vale es una frenada progresiva pero lo que hablábamos tampoco necesitamos una frenada agresiva ni más potente a un complemento muy a favor algo que me ha gustado muchísimo que aparte de llevar lo que es la pata lateral vale como en todas las motos tenemos el caballete central vale porque digo que es un punto muy a favor porque es una moto urbana vale es una moto que va a estar bastante tiempo entre coches aparcada entonces si algún coche le da un golpe con el caballete central la moto no se va a caer jamás hablando de la estética como hemos podido comentar varias veces y como podéis observar es una estética muy clásica es una estética muy bonita a mi parecer vale no es una moto a la que esté acostumbrada ni a llevar ni a ver dejadme deciros que en barcelona me pararon un par de veces un par de choperos por decirlo de alguna manera preguntándome qué moto era y qué bonita era la verdad yo me he sentido muy cómoda llevándola me he contagiado de ese espíritu digamos custom en plan vacilón y es una moto para mi gusto es preciosa la estética la verdad que Benelli cada vez se está ganando un punto bueno como conclusión es una moto perfecta para aquellos que tengan el A2 y también para obviamente los que tengan el A y quieran disfrutar de este estilo de motos a darle las gracias a Benelli España por habernos dejado probar la Imperial E400 ha sido un placer también a Motokit por habernos dejado esta chaqueta de cuero que podéis ver aquí que es preciosa los guantes de la misma marca y después este jet Scorpion Belfast vale que ha sido muy cómodo de llevar y pues nada nos vemos en el próximo vídeo y como siempre decimos mucho gas vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver